Señoras, buenas tardes. Bueno, ya he terminado de bordar los... a ver, les voy a mostrar. He terminado de bordar ya para guardar la ropa interior, ¿ya? Listo, hasta aquí. Todas deben terminar ya, ya deben estar ahí. Luego he terminado de bordar el porta toalla higiénica, ¿ya? Entonces, ahora me toca bordar, nos toca bordar el monedero. Miren, el monedero es de esta forma, aquí está sellado. Entonces, yo les he mandado un molde que dice así, monedero. Entonces, van a cortar igual como está esta parte, la primera parte. Como ven ustedes, aquí ya yo corté, ya esta parte es. Listo. Esta parte, ¿ve? Exacto. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a partir en dos y marcan. Marcan, aquí. Marcan la mitad. Luego de esa mitad, ¿qué van a hacer? Ustedes lo doblan así, al medio. Esa mitad va al medio. Mira, acá está marcado. Listo. Entonces, las dos puntas deben encajar al medio. Uno un poquito sobre otro el otro. Listo, así, de esta forma. ¿Y dónde van a bordar? Van a bordar en esta parte de aquí. Y entonces, ustedes lo ubican de esta forma y trazan el diseño que les he mandado. Aquí les he mandado este diseño que dice aquí, portamonedero. Listo. Este diseñito. Bien, señores, miren. Este es el diseño que va a ir. Una parte de acá. Esta parte, le he puesto para que no me quede mal. No les he mandado, pero este es fácil. Miren, como lo he hecho yo. Ustedes también, hagamos en práctica. Ustedes hemos hecho estas partes, ¿no? Ustedes también háganle o pueden aplicarle lo que ustedes quieran. Para que esta parte no quede así, sin plano, ¿no? Sin nada. Entonces, yo les he mandado las flositas. Si está muy grande, porque la flor está muy grande, no va a entrar. Entonces, ustedes lo hacen más chiquitas. Y lo acomodan. Yo lo he acomodado. Lo he hecho más chiquito para que entre, ¿no? Ahora, si ustedes quieren cierta este porte, entonces tienen que aumentarle más. Porque yo les he puesto acá la medida del monedo 13 por 26. Entonces, si ustedes quieren agrandar un poquito más, lo pueden agrandar. Si quieren, de ese porte. Y ustedes se acomodan. Pero eso sí, aquí vamos a poner el cierre. Entonces, por lo tanto, el diseño debe ir en esta forma, ¿ya? ¿Listo? Entonces, como les digo, cortan un rectángulo con las medidas que les he dado. Ubican la mitad. Y esa mitad lo ubican. Y empiezan a bordar. Ahora vamos a bordar. Luego ya posterior vamos a trabajar ya con el cierre. Y ahí su forrito. Y todo el acabado aquí. Pero eso primero vamos a bordar, como hemos dicho, todo. Luego de bordar, ya vamos a armar. Todo vamos a armar. Los cuatro proyectos de práctica. ¿Listo? Entonces, ahí nos vamos a quedar. Voy a empezar a bordar un poco. Y esto ya debe estar terminado para el día lunes. El día lunes les voy a dar el otro moldecito. Me faltarles un moldecito del otro monedero. Entonces, ya con eso estaríamos terminando. Pero entonces, ya nos dedicamos a armar. Señores, la práctica termina el 6, creo. 6 o 7, termina de julio. Y ya estamos fin de mes casi. Entonces, hay que apresurarnos para no atrasarnos. Y empezamos otro modo. Listo, nos vemos ahí. Que tenga un buen fin de semana. Adiós.